Vamos con 3 noticias de Messi y Mbappé, empezamos por la pulga. Son 63 partidos los que ha alcanzado Lionel Messi en la Champions League, jugando sin un cambio. Hasta que llegó Cristóbal Galtier para sustituirlo en el partido ante la Juventus a falta de 10 minutos de culminar, donde el equipo parisino ganó el partido 2-1. Para un ejemplo similar, podemos recordar un partido de la Liga de Campeones para la fecha del 21 de octubre de 2014, donde el Barcelona venció al Ajax 3-1 en casa esa noche. Luis Enrique decidió dejar descansar a Larrentino en el minuto 66 y lo sacó del terreno de juego para permitir la entrada de Munir, cuando el Barcelona ganaba 2-0 con goles de Messi y Neymar. Galtier comenzó a sustituir a Messi luego de los tres primeros partidos de la Liga 1, jugando los 90 minutos. Todo comenzó antes del partido ante la Juventus, donde salió en el minuto 87 de la cuarta jornada, y ante el Toulouse, donde ganaron 3-0. En el minuto 83 le dio lugar a Hakimi, cuando el equipo ganaba por dos goles. Messi ha jugado todos los minutos del partido hasta el momento contra Clermont Ford, Montpellier, Lille y Nantes. Por tanto, Galtier que intenta torpedear, aunque sea involuntariamente, los récords de Leo Messi. Vamos ahora a hablar de Kylian Mbappé con dos noticias. La primera, el nuevo premio que ha recibido el crack de Bondi. Los dos goles de Mbappé ante la Juventus dejaron deslumbrados a los parisinos. El primero después de una escandalosa asistencia de Neymar a los 5 minutos, y el segundo al final de una excelente jugada a mitad de la primera mitad. Apenas 5 minutos necesitó para abrir el marcador en una tarde templada en el Parque de los Príncipes, tras enlazar brillantemente con la estrella brasileña uno de sus rivales, por el protagonismo de la plantilla del Paris Saint-Germain, que venció por 2-1 a la bequia señora. Mbappé, entrando desde la izquierda, suministró a Neymar antes de continuar hacia el área para encontrar el encantador pase de regreso del ex del Barcelona, con una volea que pasó por encima de Matías Perín y se dirigió hacia la esquina más alejada. Fue 2-0 solo 3 minutos después cuando Mbappé jugó un intercambio electrizante con Akraf Hakimi, esta vez antes de enviar otro gol de primera que superó a Perín. Por tanto, Mbappé, premiado por la Champions, como el gol de la semana en la primera jornada de la Liga de Campeones, vamos a seguir hablando de Mbappé y es que también se ha sincerado ante la prensa. Si Mbappé renovó con el Paris Saint-Germain este verano dando portazo al Madrid, fue para ganar la primera Champions de la historia del conjunto galo. Esa es la esperanza que le queda por cumplir al atacante. En una entrevista a Wall Street Journal, dijo que la derrota que más le dolió de toda su carrera fue la cosechada ante el Bayern en la final de la Champions de 2020. Perder esa final fue duro. Ves el trofeo ahí y sabes que no es para ti. Es una sensación extraña. Para ser honesto, me dieron ganas de llorar. Quería estar solo, pero así es la vida, comentó. Su competitividad, comentó Mbappé, a veces es más un defecto que una virtud. Creo que a veces soy demasiado competitivo. Es bueno serlo en el campo, pero en la vida cotidiana, en ocasiones, es mejor no serlo. Siempre quiero demostrar que soy el mejor y ciertas veces no hay que hacerlo.